Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la nueva skin de... bueno, con la única skin y nueva que tiene el nuevo campeón, Seth, ¿vale? Se llama Rhinos Mecha. La verdad es que está bastante, bastante guapo. Vamos a ir primero con las interacciones, vamos a ir con el control 1 primero. Lo entiendo muy bien qué es lo que dice exactamente. ¿Te quiero qué? ¿Te quiero? Bueno, parece ser que le lanzo un besito a... A nos vemos mañana. Vale, esa es la primera interacción. La verdad es que está chula. Vamos con la segunda. Vas a repetirla. Vas a ir con control 3, que es el baile. Vale, su baile es hacer abdominales. Perfecto. No, en serio, me encanta este puto campeón. No me jodas, tío. La hostia. Esa le cuesta. Ah, encima las hace y... A ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va más lento, ¿ves? Que a él le va costando más y de repente... ahí, ¿ves? A la décima parece ser que le cueste y luego ya vuelve. Hace la normal. Ah, qué bueno. Vas a ir con el control 4. Vas otra, ¿eh? Vale. Vamos a ir ahora con las habilidades. Primero vamos a empezar con los básicos. Tengo aquí un objetivo de práctica. Vamos a ir con los básicos. Vale, porque al dar el básico sale como una especie como de... de... de lucecita azul. Que es lo que hacen todas las skins mechas a la hora de dar básicos en lo que pasa. O sea, como una interacción ahí. Una animación. Está bastante guapo. Lo único que tengo es el conquistador. ¿Vale? Que se vuelva naranja por el tema de las runas. Que conste. Vas a darle a la Q. Voy a ir a la Q sin darle a nadie. Hostia, qué guapa. Está guapísima porque, a ver, la Q lo que pasa es que cuando vas hacia un enemigo, corres más. Pero si no vas hacia ningún enemigo, no corres. Así que si vas hacia aquí... ¿Ves? Si vas hacia la izquierda, como no vas hacia ningún campeón, corres normal. Pero si usas la Q hacia un campeón enemigo... ¿Veis? Hostia, bueno, corre que flipas tú. Vas a hacerlo otra vez. Y otra vez. Es que me la mozo. Qué guapo. Y vamos a ir ahora con la Q y los dos básicos, ¿vale? Ahí está. Ahí está. Vas a darle otra vez. Toma. Toma. Hostia, está guapísimo, tío. Bueno, un huevo la animación, ¿eh? Hostia. Pues a lo mejor me pillo la Gini y todo. Está muy guapa. Vas a ir con la W. Primero sin darle a nadie. Qué guapo, tío. Que carga el puño, ¿no? Sí. Carga el puño y luego hace así. En plan a lo... Joder, cómo me ha dolido. Ahí, dándole al enemigo en el centro. Y ahora sin darle en el centro. Guau, qué guapo, tío. Me la mazo a lo que doble, ¿eh? Los dos. Joder. Vas a ir ahora con la E. Pero claro, la E primero sin darle a nadie. Dándole solo a uno. Lo atrae hacia él. Ya sabéis cómo funciona eso. La E atrae a... Campeones enemigos. Vale. Y ahora vamos a poner otra herramienta de prácticas. Otra aquí. Otro mago. Bicheteo madera. Ey, coño. Ese no era. Joder. Enemigo, hostia. Ahí. Vamos a generar dos enemigos. Porque con la E. Ya sabéis que atrae a dos enemigos. Si lo hago entre medias. Y ahí les stunía. Uy, qué malo he hecho ahí. Ahí, hostia. ¿Ves? Ahí los stunía. Cambio es algo así. Solo le da uno. Pues está bastante guapo, ¿eh? Ya vamos a ir con la ulti. Vamos a ver la ulti, tío. Qué guapata, tío. Hostia, los rayos que lancé ahí. Dios, cómo se enciende, ¿no? Vamos a hacerlo con tono. Ahí. Madre, tú. Qué guapo. Además, lo pilla así y le... Hostia, qué guapo, tío. Tú está guapísimo. En serio. Más se le iluminan la mierda esta que tiene. Eh, la espalda. Los pinchitos esos que tiene. Uh. Der. Tú está guapísimo. En serio, ¿eh? Bueno, pues me estamos ganando bastante, ¿eh? La skin. A lo mejor me la pillo. Y no escucho. Vamos a ir ahora con el tema del escudito que consigo y esas mierdas, ¿vale? Por ello vamos a poner un enemigo de prácticas. Para luego tirar la W. Más se hace que nos dé la torre para recargar. Ahora se pondrá en amarillo, no sé, con la skin. Qué guapo, tío. Y ahora vamos a tirar la W para el escudo. ¿Vale? Ahora vamos a dejar que nos dé la torre otra vez. Como mula en amarillo, tío. Está guapísimo. Vale, ahora vamos a hacer que... Vamos a ver cómo muere. Sin más. Vamos a ver la interacción. Y más que se regenera mazo, ¿eh? De vida, tío. Vale, parece que se le cae una mano, ¿no? Y se le cae aquí... No está la mano y esto es... Nada, yo creo que es parte de la armadura. No está mal. Ahora vamos a ver el vaqueo, que no lo he hecho. Qué guapo, tío. Hostia, pues está chulo, ¿eh? Por el tema del propulsor ahí. Hostia, está guapo. Me ha molado, me ha molado. Hostia. Flipante, tío. Flipante. Nada más, chicos. Hasta aquí el vídeo. Os quería enseñar la skin. También la quería probar yo. Es más, me la he pillado en el PD. Me he tenido que gastar esencias y tal, pero quería probarla y quería traerla al canal. Y la verdad es que está bastante chula. Yo sí me la pillaría. Yo sería capaz de pillármela. ¿Que me la pille o no? No sé, eso ya depende de cuando ya salga en el oficial. Miramos a ver. ¿Pero tú te la pillarías o no? Dejadme en los comentarios si os pillaríais la skin o no. O si os merecería la pena gastaros pasta por la skin. Y ya sabéis, chicos. Se agradece corazón los likes, los comentarios. Se agradece corazón el apoyo que me estáis dando últimamente. Se agradece muchísimo, en serio, de corazón. Y poco más que comentar, chicos. Ha sido todo un placer. Espero que os haya más rentado la skin. Espero que os haya rentado esta vida. Hacía mucho tiempo que no hacía un vídeo en plan así, de este estilo. Enseñando una skin de un nuevo campeón y demás. Y poco más que decir, chicos. Todo un placer. Y hasta el siguiente. Ah, eso sí. Mis redes sociales en la descripción y mi canal de Twitch. Os podéis suscribir a mi canal de Twitch de manera gratuita. Para recibir un regalo por la cara, ¿vale? Así va y de feis. Ahora sí que nada más que decir. Hasta el siguiente.